No es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te volví a tener Que puedo respirar porque me da Lo que yo busco en otros brazos Mírame y así de frente déjame saber Que ya no hay nada y no vas a volver Que si me toca ya no te deshaces Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiéndote para caminar Y te ves de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Grite, grite, vete, vete Tu forma de besar, hacer dudar Tu sabes que esto no es pasado Perdón y ahora escúchame No dejes de soñar ni de desear Que en esta noche sean mis manos Mírame y así tan cerca dime lo que ves Si ya no hay nada y no vas a volver ¿Por qué me tocas? ¿Por qué te deshaces? Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiéndote para caminar Y te ves de nuevo así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás Que no hay vuelta atrás Y me ves jugando a no extrañarnos Evadiéndote para caminar Y te ves otra vez así llorando Pero hay que pensar que no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Si me quieres temer Si no vas a volver a mí a ver Si no vas a volver a mí a ver